Y desde las ondas del estado emocional, una frecuencia llamada Pi se adueña de tu mente para que navegues en un mar de sensaciones, sensaciones positivas, sensaciones de felicidad y movimiento. La estación del desenfreno y tolerancia te llaman para que vivas solo una vez. No corras ni vayas despacio, solo déjate llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Go, 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 set yourself... Go, 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 let yourself... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 2, 3, 4, Crater 4, 5, 6, 6, 6. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!